Son mil las escuelas que fueron afectadas en el estado por el paso del huracán Grace, más los 700 planteles que fueron vandalizados durante el confinamiento por pandemia, informó el secretario de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García. El decirles que los daños son muchos, tan solo nosotros ahorita estamos ejerciendo de recursos 213 millones de pesos actualmente, que ya hemos empezado a trabajar, obvio lleva todo un proceso, también hacerle mención que estamos trabajando a marchas forzadas, quitando los domos tirados, que hemos sido un poco atrasados en este sentido, que esta semana vamos a ir otra vez nuevamente para ver cómo vamos en las 77 escuelas que se cayeron domos, tan solo un domo sale más de un millón de pesos. El responsable de la Educación en Veracruz destacó los ahorros que la Secretaría a su cargo ha hecho. A través de Oficialía Mayor estamos trabajando también recursos que ahorramos en la inversión de las escuelas. También decirles que aún así a cierre de este ejercicio presupuestal, en verdad agradezco mucho al gobernador, al señor Cristóbal García Jiménez, todo el apoyo que le da a las escuelas en Veracruz, todo lo que se hace para mantener a nuestras escuelas adelante. Escobar García aclaró que anterior al huracán gestionaron ante la Federación Recursos Provenientes del Programa La Escuela Es Nuestra por 491 Millones de Puezos, los cuales se tenían programado para 2.555 escuelas, por lo que estos recursos federales ya tenían un objetivo. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Más noticias.